Es una persona que conozco muy bien, una persona que tengo muchos años de conocerla, una persona de la cual me ha demostrado su lealtad, me ha demostrado que es una persona capaz, competente, honesta, trabajadora, pero sobre todo una persona que quiera a Panamá y quiera a los panameños. Y lo más importante es una persona que quiere que las cosas se hagan bien, y es un balance para mí. ¿Un mensaje a la base? Es una mujer. Es su esposa, señor. No, aguanta hasta que le atas. ¿Es la persona que usted confía dependiendo de lo que pase en el futuro con los procesos judiciales? Mira, aquí los procesos judiciales han sido inventados por ese señor Carrizo y en la Corte Suprema de Justicia por la directora, la presidenta María Eugenia López. Este gobierno de Cortizo, Carrizo, es el gobierno más perseguidor que ha habido en la historia, tan perseguidor como en los tiempos de Noriega.